A ti mi sueño, cuando así mi sueño, que haberte querido sin conocerte ¿Por qué eres así? A ti mi sueño, cuando así mi sueño, que haberte querido sin conocerte ¿Por qué me paras tan mal? Ay vida, sí me cayendo hijo mío El de Marejito y Cuchito de todos los tiempos Irina González y Cotito de Santa Cruz Para los presidentes de las patinas aquí en Lima En que tierra, vamos a bailar ¿Cómo que es eso para la rosa? 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 No, 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 no Para afuera, a la calle. ¡Lola a la salida! ¡Todos son con Vínguez! ¡Todos son con Vínguez! ¡Lola a mi chiquito de Rondoy! ¡Eso chico de Rondoy, dónde está? ¡Lola a los amigos de Midias! ¡Eso es Rondoy! ¡Lola a la gente de Midias! ¡Que le vayan a la gente de Santísima! ¡Verdad! ¡Rondoy Midias! ¡La gente de Chingas! ¡La gente de Iamellín en la parte del fondo! ¡Un cerrocero de Iamellín! ¡Dónde están los chicas, si no! ¡¿Qué es eso?! ¡Ese marchó! ¡Ese baila! ¡Ese baila! ¡Pero con la mano salida! ¡La mano salida, a ver! ¡Ese marchó! ¡Ese baila! ¡Ese baila! ¡Ese baila! ¡Ese baila! ¡Ese baila! Miro aquí y yo allá, la llena que aparece Yo aquí y la voy allá, la llena que me contesta Con el norte y mi chistazo, no sé con cuál permanecer Con el norte y mi chistazo, no sé con cuál permanecer Con el norte y mi chistazo, no sé con cuál permanecer Con el norte y mi chistazo, no sé con cuál permanecer Con el norte y mi chistazo, no sé con cuál permanecer ¡Vámonos! ¡Diezas, montecitas! ¡Una montecita para ver, comas! ¡Una montecita para ver, comas! ¡Una montecita para ver, comas! ¡Arriba las mujeres! ¡La mujeres, arriba! ¡Vamos chiquitas! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!